Bueno, hoy vamos a estar hablando de la medicina integrativa o integral. Primero que todo, ¿qué es eso? Bueno, la medicina integrativa es un pretexto que volvió a recuperar la medicina con el fin de establecer cómo estábamos viendo al ser humano de tiempos inmemoriales ahora. A medida que fue pasando, digamos, la historia, se fueron perdiendo en el tiempo varias formas, digamos, de observar a la enfermedad. Antes, pues, el chamán llegaba a las comunidades, atendía a los pacientes y lo consideraban las enfermedades desde un punto de vista espiritual, hacían una cantidad de ritos con el fin, pues, digamos, de recuperar esa salud que se iba perdiendo. A medida que fue avanzando la ciencia, fuimos encontrando cosas que eran muy importantes y a las que le comenzamos a dar un valor muy, muy, digamos, preponderante en el tratamiento de los pacientes. Entonces, es así como en los siglos XVIII y XIX comenzamos a meternos en el tema de la bacteriología y entonces comenzamos a encontrar unas causas lineales de la enfermedad. Y empezamos a ver al cuerpo humano como un mecanismo, ¿cierto? Algo que estaba engranado. Entonces, si te daba tuberculosis, pues, definitivamente era porque tenía cierta bacteria, en este caso el vacilo de Koch y entonces nos limitábamos a tratar ese vacilo porque, pues, de una u otra forma sirvió para evitar muchísimas muertes durante esos periodos. Sin embargo, al cercenar o al comenzar a ver al ser humano como un mecanismo, como una máquina, se fueron perdiendo o fuimos estrangulándole a la visión del médico muchas cosas como su familia, qué pensaba, cuáles eran las emociones que pasaban en ese momento, el contexto biopsicosocial del que nos habla un psiquiatra americano que recupera nuevamente esa visión que tenía la medicina, de tratar al paciente de diferentes puntos de vista, desde la mente, desde el cuerpo y desde la sociedad. ¿Cualquier enfermedad se puede tratar con estas medicinas integrativas? Claro, digamos que el concepto general para todas las enfermedades, por más lineal, como te decía, que la enfermedad parezca, hablemos, qué sé yo, de un VIH. Sí. Que uno dice, bueno, este paciente, su causa lineal es definitivamente el contagio con el virus, pero detrás de toda esa realidad se extiende toda una cantidad de arandelas que tiene el paciente, cómo es su vida emocional, a qué se dedica, a qué se arriesga, por qué se deprime, por qué se alegra. Todo eso va a influir en el transcurso de la enfermedad y hay una cosa muy específica, sobre todo con, hablemos de cáncer, que es una de las, digamos, próximas epidemias, lo dicen los expertos en el tema, en que se ha determinado que, digamos, el contexto social en el que se desenvuelve el paciente con un diagnóstico de este tipo, va a influir muchísimo en el pronóstico de la enfermedad, haciendo que si tú tienes un cáncer, no es lo mismo tenerlo, digamos, en ciertas condiciones sociales, con un apoyo de la familia, en un contexto nutricional adecuado, distinto a otro proceso.